Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, yo aquí un poquito resfriada, pero igual, nada me detiene. Bueno, hoy día estamos a 31, sábado 31 de agosto, entonces quiero mostrarles de cómo va a terminar el jardín de Suculenta Sandy. Así que, bueno, así está la ciudad de La Paz. Ahí vieron esa paloma. Ya se fue, ya en el techo está. Bueno, he visto que les ha gustado mucho el video de mis Suculentas a pleno sol, entonces les voy a volver a mostrar, pero ya no a detalle, porque hoy día les quiero mostrar todo el jardín, de cómo va a terminar todo el jardín. Y pues empezamos ya lo que es. Miren esta hermosa Crasula Bella preciosa de mamá. La verdad que me encanta, me fascina. Esas son sus florcitas de acá. Hermosa. Esta es una reproducción que yo hice. Ya están con hijitos estas sucos, miren ahí. A ver. Ahí está hermosa. Mi cactus que otra vez me va a dar florecita. Miren ahí. Tiene botoncito. Aquí tiene otro. Estas preciosuras no estaban aquí cuando hice el video de Suculentas a pleno sol, pero las traje acá porque sé que, pues aquí van a estar bien bonitas. A ver, denme un minutito. Seguimos. Esta es la... A ver, vamos a ver. Estas tienen nombre. La Graptopetalum Helen. Esta de acá le congeló un poco, pero igual las otras hojitas ya están saliendo más bonitas. Estaba adentro. Este es mi Echeverria Dionisios que también, miren, me va a florecer. Y aquí tengo este Echeverria Mar. Al menos me vendieron con ese nombre. Después tengo esta preciosidad. Esta opuntia. No es mamilaria, es opuntia. Y bueno, les muestro del otro lado. Y seguimos con estas hermosas de acá. Esta es mi única calanchoe que tengo en mi jardín. Esta preciosa pachipitum. Y esta hermosa que también creo que me va a florecer. Y miren esta hermosa de acá. Bello. La verdad que el sol es una maravilla para los, para las suculentas y cactus. Miren. Esos colores. Bueno. También esta me sigue floreciendo. Esta de acá no estaba aquí. Pero la traje porque quiero que mantenga sus colores hermosos. También va a florecer. Esta es una. No me puso el nombre acá. Debe estar en mi celular. Y a mi modo. Esta igual tiene nombre. Pero pues no la tengo aquí. Miren. De bella. Está en mi celular el nombre. Esta es mi hermosa. Esta la estoy cuidando hermoso. Porque aquí tengo mi sedum rubrotictum. Igual estas crásulas capitelas. Y miren. Miren este sedum rubrotictum ahí. Parecen piojitos. Pero son sus hijitos. Están reproduciendo. Este cactus que hice el cambio. Ayer en la noche les regué. Así que están bien bonitas. Aquí tengo esta hermosa. Y pues ahí tengo ese cactus. Y aquí tengo ese cactus. Otro y el otro. Entonces por la ventana eso sería. Yo cuando abro la puerta. Esto es lo primero que veo. Miren. Ahí está mi corona de Cristo. Aquí tengo esta hermosa trigona. Es algo con trigona su nombre. Es etradescantia. Esta estoy esperando que me florezca. Ver cuándo. Pero esperemos que pronto. Aquí tengo esta preciosidad. Esta coronita de Cristo. Que también está floreciendo. La decapité. Estaba muy hacia. Hacia un lado. Así que a ver cómo va ahora. Cabecita de negro. No sé de dónde vino. Pero ahí está. Mi cactus sierra. Esta preciosa gasteria. Rosario. Este. Esta crásula. Springfield. Mi peperromia. Ahí está. Garrita de oso. La normal. Y ahí tengo una crásulita. Ahí está. Ahorita les muestro. Después aquí tengo lo que es este. El cenecio peregrinos. Collar de delfín. Y aquí está. Sedum morganiano. Sedum burrito. Y aquí tengo mis lagrimitas. O sandía. También. A ver. Esta vamos a terminar acá. Aquí está mi tortuguita. Con esta hermosa preciosa. No. Ya no puede tener hongo. No. No es hongo. Es pelito. De verdad que ahora le tengo pavor al hongo. Ahí está una tortuguita. Hermosa. Ahí tengo esos cactus. Este aloe. Bello. Y pues por este lado tenemos. Este lado no les he mostrado. Pero. Les voy a mostrar nomás ya todo. Porque ya estamos pues a fin de mes. Esta hermosa voy a hacer trasplante. Esta creo que le voy a poner al elefantecito que tengo. Aquí tengo. Esta mi hermosa. Esta no sé si va a vivir. Va a morir. Esta es la Echeverria. No me acuerdo el nombre. Esta es la Fontaine. Echeverria Fontaine. Esta está bonita. La Crásula Variegada. Esta no sé cómo se llama. Pero igual me gusta. Está bien bonita. Esta mi hermosa. Su nombre ya se borró. Esta es mi mini. Cedum rubrotictum aurora. Esta preciosa croma. Miren. Con esa hermosa floración. Qué bella. Me encanta su floración de la croma. Igual. De esta. Raptoveria Leticia. Es hermosa su floración. Y ahí tenemos la garrita de oso. Variegada en color amarillo. Y por aquí tenemos estas hermosas. Preciosas. Así de rápido les voy a mostrar. Y voy a hacer otro videito. Una por una. Aquí tengo mi cactus tortuga. Con esas floraciones que nos va a regalar. Esta hermosa la saqué un rato de allá del estante. Porque se estaba abriendo mucho. ¿No ve? O soy yo nomás. Para mí que se estaba abriendo mucho. Entonces la traje aquí. Le va a dar un poquito de sol por la tarde. Esta hermosa igual se estaba llenando de hongo. Así que ya. Una fumigadita. Y no fue más. Está bien bonita. Esa de ahí es la mamá. Pero después tengo tres más ahí. Mi lobel y rose. Que ya le hicimos mantenimiento. Ya saqué todo lo que tenía ahí. Solo le dije esos dos. Esta preciosidad de acá. Igual. La cartovega titubán. Solo dejé estos dos. Y a estos tenía pequeñitos. Ahí lo puse. Pues aquí está mi. Serpen vivo. Un calcario. Un uña de señorita. Aquí está la portulacaria afra variegada. Esta hermosura. Esta hermosura es la hecheguarria. Bisencato. Un cactus. Este mi. ¿Qué se llama esta preciosidad? Ay. Me olvidé. Agave. 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 ¿Ves? Esta hermosa que recién me adquirí. Creo que es un. ¿Qué se llama? No heche barria. Ay. No me acuerdo. Pero está ahí. Y mi puerquito. Que esto hay que hacer mantenimiento. Vamos a poner otras macetitas aquí. Otras plantitas. Esta ya no da. Mi empanadita se fue. Aquí tengo esta preciosidad de boa. Crásula variegada ahí. Mi. Este es el este. La Crásula. Monglou. Ah. Me acordé. Esa preciosa de ahí. Mi corona de Cristo mini. O euforbia mini. En color rojo. Aquí tengo en color blanco. Otro cactus. Este aloe igual lo traje para acá un momento. Que le dé más luz. Y las hojitas estén hacia arriba. Mi garrita de oso. Que le hice un mantenimiento. Ustedes lo tienen en el video. Después tengo esta graptoveria Victor. Ya lo sé el nombre. Está bien bonita. Y después tengo esta euforbia variegada. Miren. Está bien bonita. Pero hay que cortar de acá. Y pues aquí tengo estas. Estas jaortias. Que lo puse aquí. Tenía una colonia de esas. Pero. Esta está bien. Ya me está dando hijitos. Esta también. Estas de acá. Más o menos están. Aquí hay otro. Y esta. Esta creo que ya no da. A pesar de que no. Miren aquí. Ahí todavía sirve. Entonces. Esta preciosidad. Que no sé cómo se llama. Pero la tengo ahí. Bien hermoso. Este es la lengua de suegra. Pero. No sé. Esta es bien exigente. Esta me traje del jardín. De mi hermana de Santa Cruz. Pero. Medio que si quiere. Medio que no quiere. Entonces no sé. Este es un arreglito que tengo. Miren. Tengo este sedum. Echeverria Víctor. Una jaortia. Y mi tortuguita. Mi tortuguita. Y mi pingüino. Bueno. Qué puedo decir. Me han estafado con la maceta. Aquí tengo esta gasteria. Este aloe. Que parece una estrella de mar. Corazón de hombre. Este es mi. Aeonium arboreum. Y. Mi hermosa frutilla. Que con ustedes lo voy a cosechar hoy. Porque esto ya está. Nunca he cosechado una frutilla. Ay. No sale. Entonces. ¿Cómo le saco? Ah no. Voy a traer un cuchillito. Porque no sale. Y es desde acá. Miren. Tan solo tengo que sacar esto. Y esto va a salir. Ay. ¿Qué estoy mostrando? Estito. Porque es del mismo tallito. Que este. Este ha florecido. Entonces. Solo tengo que cortar de acá. Ya. Y ahora te vamos a cosechar eso. A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Este aloe. Lo salvé. Ya se estaba por el otro lado. Mi gastería variegada. Este cactus. Esta mi hermosa. Que ya me floreció. Pero ya se secó. Esta preciosidad. Igual es una aeonium. Es hermoso. Bello es esta. Me encanta. Y ahí tengo estas. Estapelias. ¿Cómo se llaman? Estapelias. ¿No? Y ahí tengo mi. Echeveria prolífica. Normal. Ahí se puso ella. Dijo yo. Aquí voy a crecer. Y que nadie me moleste. Más o menos así dijo. Y miren. Está hermosa y solita. Mi aloe aristata. Este cactus. No me acuerdo su nombre. Pero es bien bonito. En el sol se quema. Por eso la traje aquí. Estoy esperando su hermosa floración. A ver cuándo nos regala. Si la vamos a poner ahí. Aquí tengo otro. Otra. ¿Qué se llama esto? Una jaorte. Tengo ahí. Miren. Ya se enreizó. Y aquí está mi preciosidad. De jaorte atenuata. Esta preciosidad. No sé cómo se llama. Pero ahí está. Esta ya me terminó de florecer. Y ahí dándome un hijito. Aquí está. Aquí está. Aquí está el hijito. Este es mi socialis. El otro nombre no me acuerdo. Siempre me está floreciendo. Miren. Aquí. Y aquí ya le va a salir otra flor. Miren. Aquí tengo este. Este hermoso también. Que todavía no me ha florecido. Pero es enorme. Enorme. Aquí tengo otra por tulacaria afra. Esta es la normal. Y aquí tengo esta. Esta. ¿Qué se llama? Pero es bien bonita. Me encanta a mí. Claro que no me ha florecido todavía. Mi jade. Miren. Mi jade. Hermoso. Aquí tengo esta preciosidad. De travescantia. Igual. Esto tengo que hacer mantenimiento. Pero. Pues creo que por ahora no. Miren. Su florcita. Y mi durazno. Estas les voy a mostrar así nomás. De larguito. Porque estas ya la vieron. Les mostré una por una. Esta si estuve cambiando de maceta. Miren. Si tienen por ahí un vasito. Tacita. De vidrio. Latita. Yo siempre estoy reciclando. Así que ahí las puse. Miren. Estas dos. Y. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más tenemos? Por aquí arriba tengo este hermoso. Este es como que mi carta de presentación. Me encanta. Su color. Es así. Es su color. No está ni en el sol. Pero ahí es. Si está. Esperemos su floración. Ahí tengo esas. Bueno. Otro nuevo ingreso es este. Pero yo creo que voy a estar haciendo otro. Videito. Esta es la Echeverria Elegance Albicans. Bella, ¿no? Hermosa esa. Voy a estar haciendo un videito del ingreso de las nuevas plantitas. Miren. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Y ahí está. Miren esa floración de bella. Y esta de acá. Y esta de acá. Bueno. Aquí está otro ingreso. Mi Lillipat. Mi Aeonium Lillipat. Y creo que ahí terminamos. ¿Verdad? Ahora les voy a mostrar así rapidito. Todas estas preciosidades. Miren ahí. Estas son reproducciones mías. Empezando de este cactus abuelito. Aquí tengo coronas de Cristo. Echeverria. No, sedum clavatum. Aquí tengo este precioso igual. Este Aeonium. Todas estas son reproducciones mías. Ahí. Y ahí. Y aquí está. Esta es nuestra reproducción. Esta es mi hermosa, preciosa. Pachipitum compacto. Que con el sol se hace hermoso, hermoso. Así como este. Miren. Y pues así. Vamos. Aquí tengo esta hermosa. Lacito de amor. Si se dan. Se van a fijar. Este es su lado blanquito. Su lacito blanco lo lleva en el medio. Y tengo otro que lo lleva a los bordes. Ahorita les voy a mostrar. Ahí tengo mi romero. Y tengo también mi. Esta que se llama mi hierbabuena. Mi Echeverria. Mi Echeverria pálida. Que estoy tratando de recuperarla. Casi la pierdo. Mi cebollita de la suerte. O botellón. Que como se pueden dar cuenta. Sigue floreciendo. Ya va terminando. ¿Vieron? Y ahí tengo estas reproducciones. Que hice el otro día. Aquí tengo esta preciosidad. La otona capensis. Pero es así de largo. Así parecen platanitos acá. ¿Vieron las que tengo en la ventana? Son diferentes. Entonces aquí está mi ruda. Mi ruda la llevé. Está así porque la llevé allá arriba. Yo con las rudas no me va muy bien. Me llena la mosca blanca. Y aquí tengo estas hermosas. Miren esa preciosa. Crásula variegada. Esta preciosidad. No sé cómo se llama. Pero me va a florecer. Esta hermosa. Este cactus. Tengo ahí este jade variegado. Mi crásula ovata gollum. Ahí tengo una. No me acuerdo el nombre de esta. En una tacita está. Y aquí tengo esta hermosa. Esta portulacaria afra. Que quiero hacerle un bonsai. Ver si nos va. A ver cómo nos va. Esta. Y pues ahí de último. Tengo mi palta. Mira mi palta. Ya también tiene mosca blanca. Ay no. Y como les decía. Por acá tengo esta hermosa. Bella. Y ahí tengo un aloe. Y para que se den cuenta. Lo que les decía. Tengo este otro lacito de amor. Que. El blanco lo lleva afuera. En los bordes. Y al medio es blanco. A lo mejor traigo el otro. Y los muestro. Miren. O sea. Son diferentes estos lacitos. Este lo tiene al medio. El blanco. Y este lo tiene a los bordes. Así que. Fíjense siempre. Yo no sé de cómo la tuve. No me acuerdo la verdad. Supongo que la compré las dos. Esta está un poco bien así. Debilucha. Porque estaba en mi sala. Pero a veces me olvido de llegarla. Y pues por eso la saqué aquí afuera. Ya le voy a meter ya. Y bueno. Ahora sí las voy a mostrar los del techo. Que quería hacerles un video. Solo de esta parte. Pero no. Mi crásula perforata. Echeverria imbricata. Ahí tengo algunas reproducciones. Ahí tengo mi crásula de fuego. O crásula. Al faijer. Algo así. Aquí. Esta también tengo que hacer mantenimiento. Aquí tengo mi sedum pachifilum. Esta es la única que tengo. Mi sedum pachifilum. Ya perdí. Esta en floración. Aquí sembré ajo. Aquí está mi. Echeverria hibiflora. Y a ver. ¿Qué más? Vamos por acá. Aquí está mi. Echeverria blanca. Black prince. Con esa hermosa floración. Miren. Floración. Y esa crásula que por todo lado y por nada florece. Miren. Flor. 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 Y flor. Después tengo esta hermosa que no sé cómo se llama esa de ahí. Ya me va a florecer otra vez. Está bien bonita. Afterglow. Creo que se llame. Echeverria afterglow. No sé. Y esa hermosa de ahí. Miren. Pequeñita. No sé cómo se llama. Aquí tengo un poco de reproducciones. Ahí igual. Ese es mi sedum. Sedum ursutum. Creo que es esa. Ahí tengo este senesio azul. Y mi sedum palmeri. Y a ver. Vamos de acá. Aquí tengo una rosita que ya no me florece. Este es el otro. Es la otra coronita de Cristo que decapité. Esta hermosa. No sé cómo se llama. Pero te da estas hermosas floraciones. Mira. Y este que son los rayitos de sol. Se me ha crecido mucho. Demasiado. Ahí tengo un cactus cacahuate también creo. Este no sé qué color florece. Este debe ser el blanco. Tengo mucho rojo. Aquí este va a soltarme. Rosadito. Espiadito. Y este será el blanco. O este. No sé. Tenía blanco. Rojo. Este es rosadito. Y ese de ahí. Pero no sé. Creo que el blanco ya se perdió. Así que después tengo esta. Estas están bien mis. Yo cuando termina la floración las saco. No me gusta. Además de eso que gasta energía la plantita en eso. Esta igual ya está ya. Y esta para retirarla. Entonces eso es mi jardín. Todo mi jardín en 20 minutos va a ser 21. Y después tengo esa hermosa flor. Bueno aquí lo llamamos. ¿Cuál sedum? Estas que se llaman. Geranio chino. Geranio normal. Y pues esta hermosa también miren. De bella. Bueno aquí tengo mi. Echeverria cubanita. Aquí está. Esta también me traje de Argentina. No sabía cómo se llamaba. Pero ahora ya sé. Lo he visto. Lo he verificado. Es mi echeverria cubanita. Y ahora esto. ¿Por qué está así? A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Frío o qué? Esta. Esta. Esta creo que tiene hongo. Tenía una crestada de este sedum. Un pachipilum. Pero no me gusta cómo está. Después lo voy a revisar. Aquí tengo a pleno sol. Mi hermoso. Eh. ¿Qué se llama? Mi aeunium. Jaorti. Jaorti. Mi aeunium jaorti. Lo tengo en una maceta. Reciclada miren. Pero está bien bonito. Bello. Y ahí tengo platanito. Esta es la maceta. Pero. Él. Se va colgando todo ahí. Ya necesita una poda. Pero está bien bonito. Miren. Y después tengo aquí mi hermosa. Ya está el sol acá. Mi hermosa preciosa. Sedum. Captosedum bronce. Y aquí tengo el sedum. Clavato. Miren. Bello. 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 Y eso es todo. Mi jardín. Allá puse un geranio rojo. Y pues miren cómo se prendió. Siempre le estoy sacando su. Flor. Pero es hermoso ahí. Y por último. Les muestro esta. Mi hermosa preciosa. Que ya. Ah ya terminó de florecer también. Miren. Este es el. Geranio hiedra. Al menos aquí así lo conocemos. Como geranio hiedra. Estaba adentro. La saqué aquí. Y por lo que veo. Pues están más fuertes sus hojas. Las que estaban. Las hojitas que vinieron de adentro. Se secaron. Entonces estas hojas. Las nuevas que brotaron. Ya son más duras. Más fuertes. Y pues aquí tengo algunas reproducciones. Miren. Esta hermosa. Pero. La que más me gusta. Es esta preciosidad de acá. Miren. Esta Afterglow. Creo que es. Cheveria Afterglow. Y este. Que se llama. También es Tradescantia. Miren. No le da. No le hace honor. ¿No? Ahora sí. Bien hermosa. Preciosa. Y lo dejo en su lugar. Y bueno. Estas son ya las que compré. Para poder vender. Encontré uno que me. Ayuda con eso. O sea. Un vivero. ¿No? El progreso. Por mayor. Y también tengo esta. Mi hermosa. Aquí. Yo creo que la voy a cambiar de lugar. Porque aquí el sol. Le da directo en la tarde. Y entonces. Por eso se van quemando sus hojitas. Miren. Pero después es bien bonita. Me encanta. No sé si sea Tradescantia. O es que. No sé. Pero es bien bonita. Me regalaron un esquejito. De un esquejito. Me hice reproducir. Pero le voy a cambiar de lugar. Y pues. Eso sería en todo mi jardín. Estas igual son para la venta. Y aquí mis pequeñas. A ver. Les mostraré. A ver si lo pueden ver ahí. Tengo mi hermosa. Y también por acá. Ahí está otra. Otona capensis. Que. Se está luciendo. Y la que más se luce. Yo creo que es esta. A ver. Les voy a mostrar. No sé si alguna vez lo mostré en YouTube. Pero miren. Miren esta preciosidad. En todo lo que encuentro planto. No pasa nada conmigo. Yo le doy agüita. Mucho amor a mis suculentes. Y ahí van. Miren. Así que. Esta hermosa nomás. No me progresa. Pero creo que hoy día está mejor. Esta es la Parlebon. Pero a ver. Vamos a ver. Sele un cambio de sustrato. Yo creo. De maceta no. De sustrato puede ser. Ahí la tengo. Y eso sería todo. De verdad. Así termina el jardín. Este mes de. Agosto. De verdad. Espero que les guste. El videíto. Así es mi jardín. Ahí está. La ventana. El techo policarbonato. Y por la ventana. Se puede ver los. Teleféricos. Ese es el teleférico morado. Ahí creo que no les mostré mi aeónio. Aquí está. Hermoso. Bello. Precioso. De mamá. Bueno. Todos. Todas mis suculentas son mis tesoros. Mis vidas. No sé. Amo mis plantas. Ahí están. Regaditas. Bien. Preciosas. Bueno. Que tengan un excelente fin de semana. Mis estimados. De verdad. Muchísimas gracias. Por seguirme. Por. Por ver. Darse el tiempito para ver mis videos. Dios los bendiga. Nos vemos. Bueno. La otra semana. Bueno. Mañana ya empieza septiembre. Esperemos. Ay. Me olvidaba. Aunque sea por regalo de cumpleaños. Véanlo. Mi video. Sí. De mi hermoso jardín. Y obviamente. Este mes de septiembre. Empieza aquí en Bolivia. La primavera. Y estamos terminando lo que es invierno. Así que esperemos tener más plantitas. Más. 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 Más de todo. Y pues obviamente más videos. Miren. Esta. Esta no les mostré ahorita. Esta es la mamá. No ves. Me dio un hijito. Y este hijito. Miren. Y afloreciendo también. De verdad. Que las coronas de Cristo son una maravilla. Entonces. Deseenme feliz cumpleaños. El martes es mi cumpleaños. Y vamos a cosechar esa fresa. Hoy día me lo voy a comer. Así que. Un gusto. Bendiciones. Chau. Chau. Se me cuidan. Se los aprecia. Se los quiere mucho. Bendiciones. Chau. 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 Chau.